Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. El régimen opresivo de Daniel Ortega está urdiendo una maquinación digna de los peores regímenes totalitarios de la historia, al enviar una iniciativa de ley rigurosa a la Asamblea Nacional Cómplice, controlada por los sandinistas, con el objetivo de estrangular la libertad digital de los ciudadanos nicaragüenses. Bajo el disfraz engañoso de modernización y actualización tecnológica, esta Ley General de Telecomunicaciones Convergentes representa el golpe final a la privacidad y los derechos fundamentales de la población. Exigir a las compañías telefónicas que entreguen información detallada de sus usuarios, incluyendo datos estadísticos y georreferenciados, es un atropello sin precedentes a la intimidad y la libertad individual. El hecho de que esta tarea de espionaje masivo esté en manos del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Telcor, dirigido por Naima Janet Díaz Flores, hija del temido jefe de la Policía Nacional, revela la oscura trama de este régimen para controlar cada aspecto de la vida de sus ciudadanos. Con sanciones despiadas que amenazan la existencia misma de las empresas de telecomunicaciones y medidas coercitivas que incluyen la intervención policial, el gobierno de Ortega y Murillo demuestra su totalitarismo descarado. Esta nueva ley no es más que un instrumento para consolidar el poder de una élite corrupta, utilizando la excusa de la conectividad rápida y asequible como una cortina de humo para ocultar su verdadera agenda represiva. En Nicaragua, el futuro de la democracia y la libertad está en juego, y cada ciudadano debe levantarse contra esta tiranía disfrazada de progreso. El régimen de Daniel Ortega envió a la Asamblea Nacional, controlada por el Frente Sandinista, una iniciativa de ley que obliga a las compañías telefónicas a suministrar información de sus usuarios. El presidente del Parlamento, Gustavo Porras, presentó la nueva ley ante el Pleno, denominada Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, que sustituirá a la Ley General de Telecomunicaciones y Correos Postales. El artículo 109 de esa iniciativa establece que los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones y proveedores de servicios de comunicaciones audiovisuales están obligados a suministrar toda la información que les sea requerida, incluyendo información estadística y georreferenciada, en forma periódica o como resultado de requerimientos específicos de Telcor, en el ejercicio de sus facultades regulatorias. El régimen sandinista en Nicaragua ha desatado una tormenta de preocupación entre los ciudadanos, quienes observan con creciente inquietud los movimientos del gobierno hacia un control absoluto de las telecomunicaciones del país. En una semana marcada por medidas draconianas, el régimen ha dejado en claro sus intenciones de someter a todas las plataformas de comunicación bajo su férreo dominio. El opositor Eliseo Núñez no escatimó en sus advertencias durante una reciente entrevista, señalando que el verdadero objetivo del régimen no es tanto vigilar a los opositores, sino consolidar un régimen de espionaje interno digno de los métodos utilizados por regímenes autoritarios como los de Rusia y Cuba. Esta escalofriante revelación plantea serias dudas sobre el futuro de la privacidad y las libertades individuales en Nicaragua, donde cada mensaje, cada llamada y cada paso en línea podrían ser monitoreados por un gobierno sediento de control absoluto. Eso lo que pretende es perfilar no solo a los opositores, yo lo que creo es que esto es un diseño ruso o cubano para perfilar a sus propios miembros del partido, del ejército y de la policía, que lo que quieren es ver qué consumen en internet, qué tipo de productos de comunicación son a los que están llegando, qué es la inclinación que tienen, hasta el tipo de películas que miran para saber si esa persona es proclive a traicionarlos o no. O sea, están perfilando más bien a su gente. Yo lo miro esto como parte de una herramienta o como una herramienta que le van a dar a los organismos de contrainteligencia que normalmente en este tipo de regímenes son manejados por extranjeros para poder perseguir a los propios militares y policías del país donde están. Con nuevas y escandalosas acusaciones arremetiendo contra el régimen de Daniel Ortega, Nicaragua se encuentra sumergida en una tormenta política de proporciones épicas. El líder opositor Milton González ha desatado el caos al acusar al gobierno de Ortega de ser cómplice en un abominable tráfico humano, llevando su denuncia hasta las puertas de la OEA. En un relato escalofriante, González expuso ante la cumbre de voces hispanas la supuesta participación del régimen en el traslado de aproximadamente un millón de personas hacia Estados Unidos, con el propósito siniestro de sembrar el caos en suelo norteamericano. Estas acusaciones no solo sacuden los cimientos de la política nicaragüense, sino que también ponen en tela de juicio la legitimidad y moralidad del gobierno de Ortega y Rosario Murillo. Ante tan graves acusaciones, el mundo observa con estupor y la OEA se encuentra en la encrucijada de actuar frente a lo que podría ser un régimen ilegítimo y criminal. El opositor Milton González del Tranque de Miami denunció ante la cumbre de voces hispanas sobre el refugio y la trata humana cómo la dictadura de Ortega está involucrada en este tema. En este foro en el cual participa el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, González pidió que declaren formalmente al régimen de Daniel Ortega como un gobierno ilegítimo. Se le ha pedido innumerablemente a esta misma identidad donde estamos aquí hoy que declare ilegítima a la tiranía sandinista y no lo ha hecho oficialmente, no lo ha hecho oficialmente debido al cabildero de los politiqueros que están al servicio de la tiranía y siempre se busca la ilegitimidad, la ilegalidad de estas tiranías y la criminalidad, porque si no, si las entidades internacionales no lo declaran ilegítimos, ilegales y criminales, no se les puede tratar de notar. Bajo el manto oscuro de la manipulación y la tiranía, el régimen de Daniel Ortega ha coronado una vez más su despiadada hegemonía en Nicaragua. El Consejo Supremo Electoral, brazo ejecutor de la maquinaria autoritaria, ha proclamado al FSLN como victorioso en los comicios regionales de la costa Caribe Norte y Sur celebrados el pasado 3 de marzo. Sin sorpresas, sin justicia, esta farsa electoral ha entregado los 180 concejales regionales en al Partido de Ortega, en un acto vergonzoso de subversión de la voluntad popular. Desde el inicio del proceso electoral, las voces de la sociedad civil y de los pueblos indígenas resonaron con denuncias de fraude y violación flagrante de los derechos democráticos más básicos. La Plataforma de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes ha alzado su voz en un grito de indignación contra esta farsa perpetrada por el régimen, que una vez más ha mancillado la democracia y ha pisoteado los derechos de los nicaragüenses. En medio de esta oscura pantomima, la esperanza se desvanece y la opresión se consolida, dejando a Nicaragua sumida en la sombra de la dictadura. El poder electoral consumó una nueva farsa electoral en Nicaragua, al adjudicar los 180 concejales regionales al Partido Sandinista de Daniel Ortega. Esta institución electoral efectuó la proclamación de electos y electas en los cargos a miembros de los consejos regionales de la costa caribe norte y sur del país para que ejerzan sus cargos, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de la República, Ley Número 331 Ley Electoral y Ley Número 28, Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua. Desde el inicio del proceso electoral, organizaciones civiles y de pueblos indígenas denunciaron las votaciones como una farsa electoral, por no cumplir los mínimos requisitos para este proceso.